Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Perdóname antes de empezar, soy engreída y lo sabes bien A ti que tienes siempre caldo en la nevera Tú que podrías acabar con tantas guerras, escúchame Mamá, 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 paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Tú que amarraste bien tu cuerpo a mi cabeza Con ganas de llorar pero con fortaleza, escúchame Mamá, mamá, mamá Paremos la ciudad Sacando un pecho fuera al puro estilo de la crua Mamá, mamá, mamá Todas las manos Todas las manos Mamá, 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 mamá Mamá, 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 mamá Vivan las mamá Mamá, 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 mamá No sé por qué dan tanto miedo nuestras tetas Sin ellas Sin ellas no habría humanidad Ni habría belleza Y lo sabes bien No, 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 no Si no llame Mama, mama, mama